Estoy muy emocionado, amigos, amigas, porque hoy, en esta tarde, mañana, noche, madrugada, no importa la hora que usted nos vea, voy a platicar, primeramente, con Santiago Nieto, el doctor Santiago Nieto, quien, pues, desde que llegó a esta cuarta transformación, se le generó aquel nombre del ángel de la cuarta transformación, el mero machuchón, que lo colocó, pues, en esta parte de la UIF. ¿Cómo estás, Santiago Nieto? No, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio, a ti, gracias. Yéndonos precisamente al presente, hablaba usted justamente, a través de su cuenta de X, de un tema importante, algunos rasgos de la reforma judicial necesaria, decía usted. Sí, a ver, déjame ponerlo en el contexto. ¿Qué me pasó? En algunas, en FEPAD, recuerdo haber solicitado una orden de aprehensión contra un gobernador de Aguascalientes, por algo que estaba perfecto, del PRI, y el juzgado de distrito lo negó, diciendo que no era competente, y lo mandó a otro juzgado. El otro juzgado también dijo que no era competente, y se planteó el tema como ante un tribunal colegiado, y la verdad es que no resolvían. Yo lo que quería era que me libraran una orden de aprehensión en contra del gobernador, que estaba dejando las funciones, para que en el momento que se dejara la función, se pudiera complementar la orden. Pero fue el temor de los jueces a no meterse con la estructura del poder, fue lo que generó que ese caso no va a avanzar. También recuerdo en la UIF, a ver, me tocó cabeza de vaca. No puede ser posible que un juez de distrito le otorgue 12 amparos, y siempre tengan la razón cabeza de vaca, su fiscal anticorrupción, su esposa, que les descongelaron las cuentas, porque generalmente pasaba con personas de poder. ¿Qué sucedía? Y vuelvo al tema de la simulación. Cuando vino la transición democrática y cayó el PRI, perdió la Ciudad de México en manos de la izquierda en el 97, perdió el PRI la mayoría del Congreso ese mismo año, después vendría la alternancia de Vicente Fox. Lo que sucedió es que realmente los panistas fueron igual de voraz, es igual de corruptos que los gobiernos peristas. Y cuando llega el gobierno de Peña Nieto, se maximiza la corrupción. Pero a lo que iba es que, en teoría, había una división de poderes, pero todos sabíamos que el presidente de la República, vía García Luna, en el caso de Calderón, o vía Humberto Castillejos con Peña Nieto, les decía a los ministros cómo tenían que resolver los casos. Y entonces, había un enorme, mi punto era eso, había una enorme simulación del diseño institucional. Hoy, evidentemente, hay un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y un sector de los ministros de la Suprema Corte, pero por lo menos es un enfrentamiento por primera vez real, porque el presidente se ha planteado cuáles son sus líneas de conducción, han sido muy claras desde el día 1 del mandato en 2018 hasta la fecha. Y en el tema del Poder Judicial, y vuelvo al tema de la UIF, pues me tocaba que se beneficiaban siempre a las personas que se habían combatido por alguna causa. Se beneficiaba con un amparo, se les devolvían las cuentas. Recuerdo que le otorgaron una suspensión a Kamen Nassif, le habíamos congelado 800 millones de pesos, y con esa suspensión terminaron regresándole los 800 millones, que inmediatamente sacó del país. Perdón, eso es una afectación a la propia economía del país. Y muchas veces los jueces, las juezas, están pensando en su núcleo, en endogámicamente protegerse. Yo creo que este es un tema que efectivamente tiene que cambiar, y tiene que ver una perspectiva de largo plazo. ¿Qué considero que tiene que cambiarse? La Suprema Corte debe convertirse en un tribunal constitucional, o genera un tribunal constitucional, y quitarle a la Suprema Corte los... O mejor dicho, a la Suprema Corte, convertirlo en un órgano superior de legalidad. Dos, yo pondría un transitorio, como lo hizo Zedillo, y quitar a los ministros de la Suprema Corte, que están siendo un obstáculo para la transformación del país. No es algo nuevo, Zedillo lo hizo, y seguramente van a querer atacar a la doctora Sheinbaum si viene el proyecto en esas... o al presidente López Obrador en ese tenor, pero es algo que se tiene que hacer. No se puede ver una nueva forma de entender el derecho, que privilegie los derechos sociales, por ejemplo, con personas que no están acostumbradas a entender ese giro. Tres, el Consejo de la Judicatura Federal, mayoritariamente con miembros externos al Poder Judicial. ¿Qué sucede hoy en día? Hay tres miembros externos, cuatro internos, y lo que sucede frecuentemente es que no se sanciona a ningún juez o magistrado, porque hay una visión endogámica de protección de los propios jueces. Cuatro, el Tribunal Electoral se convirtió en un mercado. Se convirtió en un mercado, es una vergüenza. Recientemente fue removido Reyes Rodríguez, el presidente del Tribunal Electoral, porque sus compañeros, una compañera es la actual presidenta y otros dos compañeros suyos, se quejaban de que los asuntos se acomodaban para beneficiar a un despacho en particular, un despacho de Roberto Gil Suárez, amigo de Reyes Rodríguez. Eso convirtió, Reyes convirtió al Tribunal Electoral en un mercado, y eso es algo que no puede tolerarse. Eso necesita tener una modificación y que el Consejo de la Judicatura tenga algún control sobre eso. Pero lo que más me interesa es la justicia de la calle, la justicia cívica, la justicia municipal, cómo detener la violencia familiar, cómo no tengan que pasar una persona cuatro horas denunciando ante el Ministerio Público por un robo a la casa de habitación. Necesitamos que haya un verdadero Servicio Civil de Correa en los ministerios públicos, que se fortalezca la posición de las policías para que desarrollen un buen trabajo de investigación y sobre todo atender eso, atender las violaciones, atender los temas, disminuirlos en el centro, llevar a los responsables ante los tribunales. Sea un tipo que se haya robado dos mil millones de pesos, como sucedió con la estafa siniestra en Hidalgo, o sea una persona que haya violentado a su entorno familiar. Lo más importante, creo yo, es que necesitamos una reforma al Poder Judicial que no sea para el fortalecimiento de las élites del Poder Judicial, sino que sea para el fortalecimiento del sistema de justicia que le llegue a los ciudadanos. Veía que estaban publicando algunos en las cuentas de X que vienen invirtiendo mucha lana para esta campaña sucia en tu contra, precisamente gente del calderonismo, pues creo que son los que más te traen en jaque ahí este grupo calderonista, Gil Suárez, Javier Lozano y estos, ¿no? Sí, pero a ver, yo diría, sí, efectivamente todas las denuncias que tengo las han presentado ellos, tanto los... en realidad Roberto Gil y Cabeza de Vaca, pero bueno, Lozano es el saco de puso en su bufón, entonces lo traen ahí de acompañamiento para que ponga tweets, pero digamos, no es un agente serio. Pero, a ver, yo sí diría, ¿qué pasó? Un poco explicando qué fue lo que sucedió. Este grupo de los panistas rebeldes que empezaron en el sexenio Peña Nieto a ganar con el apoyo de Osorio algunas gubernaturas y en esas gubernaturas pensaron que en el 2018 alguno de ellos iba a ser el candidato a la presidencia de la República. La verdad es que, por un lado, a Naya les escondió la candidatura dentro del pan y por otro lado pasó un vendaval llamado Andrés Manuel López Obrador que los barrió y llegó con 53% de la votación. Ya en el sexenio del presidente lo que intentó este grupo es hacer la alianza federalista que ha sido el fracaso político más importante del sexenio de la oposición. ¿Y qué quisieron? Se separaron 10 gobernadores de la CONAO. Pripristas de MC y del pan, encabezados por Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca pensaba que iba a ser el candidato de la oposición en el 24 de la presidencia de la República, pero no contaba con qué al presidente, al entonces secretario de Gobernación, iba a generar una tensión con el gobierno federal. Y resulta que con un modelo de riesgo que se hizo en la Unión de Inteligencia Financiera viendo Tamaulipas, encontramos que el sistema, la computadora, arrojaba como uno de los 10 casos de lavado de dinero en Tamaulipas precisamente a Cabeza de Vaca y a su familia. Y empezamos a hacer la investigación y el presidente lo que planteó y siempre me decía lo mismo es, a ver, nosotros no vamos a hacer tapadera de nadie, si hay algo irregular, denúncialo y que la Fiscalía General de la República sea quien determine. Y encontramos elementos, a ver, es normal que un Papa de Cabeza de Vaca gaste 600 mil pesos, perdón, reciba 600 mil dólares en un día en efectivo. La verdad es que no, lo que el presidente decía, lo que no suena lógico suena metálico. Y, perdón, Cabeza de Vaca tiene 28 inmuebles en México y en Estados Unidos, tiene ranchos que están a nombre de terceros donde se han encontrado cuaque de cuerpos humanos, donde se han encontrado, bueno, donde tiene ranchos de energía eólica con empresas que él estuvo desde el gobierno impulsando para que llegaran a instalarse en Tamaulipas y eso, en buen español, se llama corrupción. Se denunció, la Fiscalía hizo suya la denuncia, integró la carpeta, solicitó la del desafuero, la sección de estructura me llama que comparezca yo y el Procurador Fiscal y sigue el proceso en contra de Cabeza de Vaca hasta el libramiento de las órdenes de aprehensión y nuevamente me toca enfrentarme con ellos apoyando yo jurídicamente a Américo Villarreal, entonces me tocó apoyarlo en la campaña y ellos no pensaron que fueran a perder Tamaulipas, habían perdido ya, bueno, perdieron Jalisco, perdieron Baja California, perdieron Golima, perdieron Michoacán, Querétaro y Quintana Roo se hicieron a un lado de este grupo, ya ni siquiera participaron en la alianza federalista y fueron perdiendo espacio tras espacio, inclusive espacios que ganaron, Aguascalientes que lo gana el PAN o Chihuahua, lo ganan con un grupo político distinto al que estaba operando Cabeza de Vaca, financian ilegalmente la campaña de Pedraza en San Luis Potosí y le gana Gallardo al candidato de Cabeza de Vaca, entonces todos estos temas son temas que en su imaginación Cabeza de Vaca iba a ser presidente de la República y me echa la culpa y por eso me dice el sicario nieto porque me echa sus absurdas aspiraciones gubernamentales y en cambio de realidad y el tema con saco de pus es que le le metí un negocio que traían de una empresa de parquímetros en Pachuca porque estaba proporcionando a la autoridad municipal y bueno y también y también yo tuve que ver en que se se generaran las investigaciones por corrupción en Tamaulipas contra todo este grupo entonces yo estoy tranquilo además hay un tema de naturaleza personal lo tengo con Roberto Gil que me casé con su ex esposa y no lo ha superado y yo lo único que le diría a Roberto Gil es por favor ya con todo lo que te robaste cómprate una vida y por favor ya una terapia psicológica no te caiga en mal pero la idea es que la 4T sigue ¿qué sucedió? pues la verdad es que la oposición consiguió una una candidata pues más bien mediocre no seria y por otro lado la 4T pues tiene una científica con una visión de estado que marca diferencias y que evidentemente va a ser la próxima presidenta de la República venga pues Santiago Nieto hay tema para mucho sabemos que también siempre andas corriendo con todas las actividades vamos a dejar una segunda parte si te parece para esta entrevista y ojalá los tiempos se nos acomoden y la podamos hacer allá face to face en Querétaro encantado encantado con todo gusto va pues muchas gracias Santiago dejamos esta segunda parte para seguir la charla y pues te agradezco mucho el tiempo al contrario pues un abrazo y estamos ahí pendientes y dejamos pues esta esta segunda parte un abrazo y muchas gracias